Quiero ser nadie lejos A lejos como se pueda llegar A lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo meterme No puedo meterme a pensar ¡Háganla culero! Siguiendo la luna no llegaré lejos A lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo meterme a pensar No puedo meterme a pensar No es que tu mirada me sea imposible Tan solo esta forma Con poca vida Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Me juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Como yo bajaría el sol Con mentiridad en el mar Esto parece verdad para mí Esto parece... Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen lo que hayas mentido Deberías ir a parar a la prisión Siguiendo la luna no llegaré lejos Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa luchará cruzando ese mar Moriria cruzando ese mar Son casi las cuatro de la madrugada ¡Gracias! 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 Esto parece verdad para mí Esto parece verdad para mí Amigos, esta canción dice Para mí, para mí quiere decir Nosotros, nosotros Nosotros, en mí, yo, vosotros Como nosotros somos, también La luna Con nuestra Tremiluz Como la luna es nosotros Que nos pide hoy Que nos pide hoy Que nos pide hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos pide hoy Que nos pide hoy Pero para mí ¡Gracias! Gracias.